La pasión por los libros Y claro, en esa, pues la lectura a veces es de TVO, a veces es de libro A veces la lectura es de película Y a este señor y a mí, pues resulta que no Bueno, porque tenemos la misma enfermedad, que es una especie de adicción Y nos hemos estado contando esas adicciones José Miguel García de Formica Este señor tan apuesto que tengo a mi lado Yo me llamo Héctor Márquez para que no me conozca, que ya es raro Porque llevo dando la matraca desde hace aquí un par de años Empezamos el otro día la tercera temporada, el tercer piso Que como saben es el proyecto cultural de promoción y de divulgación Alrededor del mundo de la lectura de los libros, de la literatura Y de los autores y de la escritura que se hace de librería Proteo Hoy vamos a presentar y hablar de este libro que tienen ustedes aquí Que se llama El hombre que escribía los cuentos más tristes Y ahora él nos va a contar por qué se llama así Y que es un libro que está lleno de libros Esto es, se lo compran ustedes y ya le convalida A todo lo que no se ha leído a lo largo de la vida Es un libro que además, al contrario Que cuando empezaron las redes sociales y empezó internet Que la gente que veníamos del otro mundo, del mundo más libresco Pues parecía que aquello iba a ser una cosa menor Una cosa de usar y tirar Bueno, de poca enjundia No hace tantos años, pero ya 20 años Bien, empezaron a aparecer los blogs ¿Qué son los blogs? Pues los blogs son, ya saben ustedes lo que son los blogs Son esas cosas que nos permitían a ciertas personas Escribir de lo que más les gustaba Y lo dejaban allí en internet Para ver quién se acercaba y compartía contigo aquellas pasiones Este señor que tienen aquí hace ya 12 años Sí, en el 2012 es cuando empecé a escribir el blog Cuando empezaste con los blogs Empezó a escribir un blog que se llamaba Y se sigue llamando La mano del extranjero Y donde él daba rienda suelta Con una serie de artículos Que mezclaban y siguen mezclando La divulgación, la pasión La documentación precisa Y también la buena literatura Porque están muy bien escritos Normalmente los blogs Pues como nadie tiene quien le edite Pues hay algunas cosas que son buenas de aquella manera Y que bueno, pues sirven para los que les gustan las mismas cosas como tú Bueno, pues que te sigan o no Al fin y al cabo, yo creo que con los años El blog no se convierte tanto en una cosa de ver quién me sigue Sino de tener, digamos, un espacio Que nadie te llama la atención No gastas papel Solamente gastas tu tiempo Y seguramente la paciencia de los que te acercan Si ya estás con el blog liado Pues sí, ya estoy con el blog liado Pero es una manera hermosa De, digamos, de cumplir esta pasión Que creo que todos los lectores tenemos Que siendo la lectura una de las pasiones más solitarias Y más íntimas que existen No hay nada tan maravilloso Como después de salir de ese viaje Que has hecho sentado O tumbado O de pie Como cada uno lea Resulta que Los quieres compartir con la gente Y por eso suceden cosas como esta Y por eso un lugar como este Tiene sentido Porque en realidad Lo que estamos intentando es recordarle Que esa pasión íntima y solitaria En realidad es una pasión colectiva Porque eso es lo que somos Como seres humanos Somos una comunidad Que básicamente ha crecido Unos animales que han crecido A partir de la capacidad De contarnos historias los unos a los otros Creérnoslas Recordarlas Y buscar maneras De que esas historias Permanezcan A lo largo de los siglos Los milenios Y así es Somos animales que narran José Miguel García de Fórmica Que es profesor De historia y geografía Sí En el Instituto Jacaranda de Churriana De Churriana O sea, malagueño Bueno, pues Hace aquí En este libro Lo que hace es recopilar Una serie de artículos Actualizar Y Digamos, darle un estilo final Básicamente ya estaban ahí Que tienen que ver Con la literatura Con autores Con género Y con personajes Que han sido fundamentales En su trayectoria vital No solo habla De lo mucho que le gustan Sino que además Nos lo pone en el contexto En un mundo como el De ahora Donde todo es casi Un teletienda continuo Incluido También el mundo De lo que llamábamos Ante la alta cultura ¿No? Los libros También forman parte de eso No nos hemos podido Librar De que cada día Salten Al Salten al Espectador 400 nuevas obras Maestras De los libros Que te tienes que leer Bueno, nadie se puede leer Esos libros Ni necesidad que hay Entonces Él Es una de estas personas Que son tan necesarias Que son los prescriptores La gente que te dice Bueno, tú ve por donde quieras ir Pero yo lo que he visto Es esto Y te voy a ayudar A acercarte por aquí Todo esto Estos ensayos Porque esto es un libro Lleno de pequeños ensayos De 8 o 10 páginas Como mucho Dividido en varias partes Son una entrada maravillosa Al libro en cuestión Al autor en cuestión Al contexto cultural Que rodeaba al libro Cuando se hizo Al autor Cuando lo escribió Y cuál ha sido también La trayectoria Porque aquí hay mucho Elemento de literatura Esto que llamamos Literatura universal Es decir Aquí no solo son Autores de los últimos Superventas De hecho hay poco de eso Poca literatura contemporánea Reconozco que La sigo poco Entonces De eso hay El autor más reciente Yo no sé Si eran Marías Javier Marías O Enrique Vilamata Son los más recientes Y en fin De hace tiempo De las novelas Que yo comento aquí Y hay una cosa Que me gustaría Ya pasamos A la charla Cuando ¿Tú crees que por ejemplo Esta posición De señalar a clásicos Que han sido Los que han formado Además Toda tu trayectoria De lector Siguen estando Ahí vigentes Es decir Porque hoy en día Vivimos una especie De novelitis aguda Donde si no es lo último Que se ha escrito Pues ya parece Que es una cosa Que está periclitada Sin embargo Tú aquí lo que recuerdas Es cuando una narración Es potente Un autor es potente Es universal Y no tiene tiempo Para mí Ya digo Yo sigo poca En la literatura contemporánea No digo que no tenga interés Pero quizá No sé si es porque Uno se hace mayor Y lo que le gusta Sobre todo es Ir a lo seguro A lo que ya conoce Es decir Encontrar cosas nuevas Pero de autores Que te queda mucho por leer O en el caso De directores de cine Igual Películas que te quedan por ver Entonces eso hace Que me doy cuenta De que me cuesta trabajo Cuando llego a la librería Irme a la zona Donde están las novedades Más recientes Salvo en el campo del ensayo El ensayo sí El ensayo siempre me gusta Ir a ver lo último Que ha salido Porque eso sí Considero que está muy vivo Pero me cuesta trabajo Ir a la sección De novedades actual De literatura Por ejemplo La literatura contemporánea española La sigo muy poco Ya te digo Lo más coetáneo Que yo tengo No solo en el blog Sino en mi biblioteca Puede ser Vilamatas Javier Marías Muñoz Molina Entonces yo me alimento Y me retroalimento De estos escritores Que bueno Supongo que tenemos Que llamarlos clásicos Porque son los que Nos acompañan toda la vida Ahora Siguen vigentes Para todo el mundo Es verdad que cuando Te pones a buscar en internet Encuentras un montón de blogs Que analizan muchos autores recientes Y toda la publicidad Lógico Porque hay que venderlos Gira en torno a esas novedades Que se ponen los autores Por las nubes Entonces lo que yo Si he hecho a faltar Es comentarios Que me inciten a leerlos O sea Yo soy muy fácil De convencer Y de hecho La mayor parte De los libros Que yo he leído En mi vida Es porque Me ha llevado Un comentario Alguien que me lo ha recomendado Un ensayo Y eso es lo que he hecho a faltar Una mayor persuasión A la hora de convencerme Por lo menos a mí Y a un lector mayor Que es difícil Que se enganche Ahora a muchas cosas nuevas Cuando sabe Que hay un mundo tan grande Todavía a sus espaldas Y por eso Doy vueltas y vueltas En torno a los clásicos A mí además Me encanta releer Porque además Yo considero que Cuando vuelves a coger un libro Diez, quince años después Ya no eres el mismo lector Puedes encontrarle cosas Que no le encontraste En un primer momento Con lo cual No es que la novela O la obra sea nueva Por completo Pero sí le encuentras Unos matices Que la primera vez Por el lector que tú seas O por lo que fuera No lo encontraste Entonces para mí Me apasiona releer Entonces Claro Entre lo que me queda Por conocer De esos autores Que ya me merecen confianza Más todas las relecturas Que me gusta hacer Y el tiempo que es limitado Pues sigo muy poco Las novedades No sé si son mejores Peores Pero en este caso No me llegan Hay una cosa Hay muchas cosas aquí Tenemos para hablar Largo y tendido Y también Me gustaría que entrase el público Porque al fin y al cabo Este es un Aquí lo que se intenta Es establecer un diálogo De Sobre la pasión Ahora mismo Una de las cosas Que uno descubre En los últimos tiempos Es que se publica mucho Y se lee poco O se lee de una manera Que parece que no entra Esto es como es Alimentarnos de comida rápida ¿No? Sin embargo Todo lo que hay aquí Y aquí tenemos también En esta librería Muchísimos de esos libros Son cosas que todavía Tienen sustancia Que pasan los siglos Y están también Esto que le ha dicho Un buen libro Básicamente Es aquel Que ayudándote Aún pasando los siglos Teniéndote que ayudar A alguien A contextualizarte un poco De realmente Qué sucedía En aquella sociedad Tú eres historiador Por lo tanto Ese elemento Lo domina maravillosamente bien Que si vamos a leer La Iliada Vamos a ponerte Un poco de contexto De qué puñeta Se hacía allí ¿No? Y cómo iba la gente Pero quitando Esos pequeños contextos El alma humana Es siempre la misma Ha variado poco Ya nos decían Ya nos dicen Arzuaga Nos dicen Que somos iguales Que el hombre Cromañón Yo creo que iguales No Que hemos empeorado Un poquito Con el tiempo Con esta Esta burrada De la tecnología Tienes una cosa Fundamental Que ayer Estábamos hablando Que al ser Tu profesor Tienes como metido Digamos Una especie De voluntad Docente Pedagógica Y que también Al formar parte De una generación Donde Nos hicieron leer Mucho Leímos mucho En 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 la EGB Y en el bachillerato Esta generación Joven Lee menos Que nosotros Yo creo que no En términos De cantidad Una cosa Es que muchas veces Los que nos gusta leer No somos conscientes De lo que hacen Los demás Porque nos relacionamos Con gente Que también lee Y casi Que clasificamos La sociedad Entre lectores Y no lectores Pero yo creo Que más Yo recuerdo Cuando estaba en COU Por ejemplo Y los que leíamos En la clase Claro Leíamos por la fuerza Porque formaba Parte del programa Todos esos libros Pero Si no lo hubiéramos Tenido que leer Como parte De un programa Escolar Lo hubieran leído Todo el mundo No Entonces Yo creo Que sí leen ellos Lo que ocurre Es que quizá Ahí es donde yo noto Un escalón muy grande Porque lo que leen Gente de la edad En la que yo leía Claro Yo es que con 18 años Leía Muchos de los libros Que están aquí Formaban parte del programa Entonces Era algo Que veíamos más cercano Y las chavales Ahora yo tengo Sobrinos Sobrinas Que leen Y algunos leen bastante Pero leen libros Que son Ajenos Sagas Le gusta mucho Leer libros Divididos en sagas Porque es una forma De garantizar Que el placer Que te ha dado un libro Lo vas a ir prolongando En otros Y entonces Estos clásicos Para ellos son chinos ¿Hay alguna forma De que llegue hasta ellos? A ver Desgraciadamente Los programas escolares De literatura Son desastrosos Nosotros Los que hicimos El bachillato de humanidades Teníamos una asignatura Que era lengua española Y otra que era literatura Y la literatura Lo único que hacía Era leer Y hablar de libros Los profesores Que dan ahora lengua Tienen que meter La literatura Dentro de las horas Que tienen que dedicarle A la lengua Entonces A los niños ¿Qué les llega de literatura? Les llega una reta Ahí las de autores Unos nombres Lo asocian Con unas cuantas obras Un contexto De generación del 27 De generación del 98 Y con eso es imposible Hacerte una idea Y que te entren ganas De leer Hay algo Que tú haces muy bien Que es la humanización Del autor Y el contexto De personaje A mí como periodista Eso siempre me ha parecido Una cosa de las más interesantes Yo cuando estudiábamos Y te venía toda esa reta Ahí la de fulanito Nació en tal de ese tal De la familia tal Se alistó Al armado invencible Con tantos años Le partieron Aquello era como una serie De datos Que carecían Absolutamente de humanidad Sin embargo Él tiene la habilidad De convertir Todo ese contexto Histórico Y humano De las personas Que escriben Y de los personajes Que viven En sus libros En algo Que nos interesa Porque las personas Nos interesan Y las personas Básicamente No, soy yo Y las personas Básicamente Somos cotillas Entonces Si tú ves Que fulanito O perenganito Estaba liado Con no sé quién Nos hablaba con la madre Y tal Por ejemplo Hay una historia Muy chula Que es donde tú Hablas de Schopenhauer Me entiendo Claro Estás hablando De algunos clásicos Aquí tenemos Aquí tenemos De todos los clásicos Que ustedes se puedan imaginar Ahora haremos Un listado Y de pronto Aparece Schopenhauer Y digo yo Schopenhauer aquí Que pinta Todavía si me mete A Nietzsche Que leíamos un poco También Pero Schopenhauer Claro Y cuenta toda la historia De Schopenhauer Con la madre De Schopenhauer Que lo desconocía Absolutamente Porque a mí me tocó Estudiarlo en filosofía Y Schopenhauer Era de Vamos a estudiar Nuestro rápido Porque este tío Es un coñazo Y sin embargo No Lo han leído Por ejemplo Vamos a hacer una pincelada ¿Qué sucede Con la relación Entre Schopenhauer Y su madre? Schopenhauer Como exactamente Entraba en los programas De filosofía Lo que pasa es que Entraba ya en la parte final Con lo cual prácticamente Lo dabas por encima Pero Yo como profesor de historia Me he encontrado Con que Uno de los filósofos De mayor influencia En el siglo XIX Nietzsche Y todos los demás Que cogen un poco Esa sombra Entonces siempre había tenido Curiosidad por leerlo Claro Cuando te vas a leer Por ejemplo Aquí a Proteo Buscas la parte De Schopenhauer Y te encuentras Que su obra principal El mundo como voluntad Y como representación O al revés Es un tocho enorme Pero bueno La curiosidad me pudo Y me compré el tocho Empecé a leerlo Me resultó atractivo Pero imposible de leer Claro De un tirón Eso yo De vez en cuando Por rachas Cojo un poco Y me interesa No porque me parezca Que su sistema Realmente tiene alguna base Pero sí Literariamente está muy bien Pero yo cuando leo algo Me gusta zambullirme un poco En el mundo que rodea Y busco Busqué biografías Y me llamó mucho la atención La información que encontré Sobre este hombre Schopenhauer Era hijo de un comerciante Desde pequeño Tenía muchas inquietudes Y entonces El padre Que lo reservaba Para que fuera El heredero del negocio Viendo que el muchacho Le costaba trabajo entrar Le ofrece un trato Yo te llevo un año Por Europa Para que tú Desahogues Todas tus inquietudes Pero luego Cuando vuelvas Tienes que hacerte cargo Del negocio A mi lado El chaval El chaval El chaval dice que sí Tiene 14-15 años Hace el viaje Vuelve Vuelve a Hamburgo Creo recordar Y se muere el padre Se muere el padre Pero él ha dado su palabra Y entonces decide Seguir el negocio La madre Que era mucho más joven Que el padre Que toda la vida Bueno pues Había sido el típico matrimonio Sin amor Echaba de menos Una vida social Que este hombre no le daba Decide mudarse de ciudad Se marcha nada menos Que a Weimar La ciudad de Goethe Que en ese momento Es donde brilla El mundo de la cultura alemana En su mayor auge Y se marcha allí Dejando al muchacho El muchacho va poco a poco Quemándose Languideciendo Es un hombre de palabra Y sigue al frente del negocio Pero en las cartas La madre Empieza a darse cuenta De que le está como Haciendo una llamada De socorro Y finalmente Aunque sabe Que le va a pesar Porque el chaval Tiene un carácter Que es muy sombrío Que es muy criticón Le dice que se venga Que se venga con él Es decir Entonces a la madre De Schopenhauer Le debemos Que este hombre Deje esa vocación Esa empresa Para la que no tenía vocación Y comience unos estudios Universitarios Que le acabarán conduciendo A esos campos Pero Se produce lo que la madre teme Es decir El niño en casa Es un auténtico latazo Le fiscaliza No le gusta que la madre Tenga una vida social Tan animada Ve mal que hay un chaval Que parece que tiene Algún lío con la madre Aunque seguramente Fuera el clásico Amor platónico Que en los círculos sociales Tiene un joven Por una mujer de mundo mayor Total Que se pelean radicalmente Se pelean Él Quiere iniciar Una carrera literaria Empieza a escribir esta obra Escribe el mundo Como voluntad y representación Y es un completo fracaso En cambio La madre Descubre Que tiene dotes literarias Y empieza una carrera Como autora de éxito De un éxito tremendo ¿Hoy alguien recuerda A la madre de Schopenhauer? Nadie En cambio Schopenhauer Ya en vida Pero en sus últimos años Empieza por fin A ser reconocido Pero rompió con la madre Y nunca Nunca Volvieron a retomar la relación Con lo cual Ahí se ve perfectamente No solo el complejo de mí Por lo que fuera En una de las cartas más duras Él le dice a ella Que claro Le dice Pero si tú encima Tienes unos ínfulas Cuando nadie te lee No vende nada Y dice Y le dice él Con mucha dureza Cuando tus escritos Sean polvo Y nadie los recuerde Los míos Seguirán siendo leídos Y la madre le dice Pues los tuyos Tu libro Este libro que publicó Con tanta ilusión Acabará vendido como saldo Y los dos tuvieron razón Lo único que se dijo Con la madre Es que ese libro Que fue vendido como saldo En esa edición Cuando 30 años después Se reedita Se convierte Bueno En un bestseller De la filosofía Si pueden existir Los bestsellers en filosofía Y el escritor Pasó unos últimos años Compensando Todas esas frustraciones De ver que no Que nadie le hizo caso Eso sí Fueron unos años En los que no tuvo Que volver al negocio Porque administró muy bien Las rentas de ese padre Previsor Y pudo dedicarse a leer A seguir escribiendo Entonces Me llamó mucho la atención Y es lo que tú dices A mí me gusta Conocer las historias Que rodean A estos escritores Sobre todo Cuando son escritores Con tan solemne Schopenhauer Dios mío Y me llamó mucho La atención Leí cartas Hay libros con cartas Que se cruzaron los dos Bueno Hice el artículo Y bueno Pues ya está Yo puedo decir Que he escrito sobre Schopenhauer Sin haber realmente escrito Sobre Schopenhauer Y queda muy bien Que en un libro tuyo Haya un artículo De ese tipo Dices ahí En el comienzo En el comienzo De ese ensayo Que para ti La filosofía Nada más empezar Es un género más De la literatura No lo sacas A ver Yo en eso Soy muy borgiano A mí quizá El escritor Que más me ha influido En mi vida O que más puertas Me ha abierto A otros campos De la literatura Es Borges Y Borges decía Que la filosofía Era una rama De la literatura Fantástica Fantástica Yo no llego a tanto Pero evidentemente La buena filosofía Tiene que ser literatura Si no Como te vas a tragar Esos tochos enormes Entonces Schopenhauer Me parece Que realmente Tiene valor literario Yo digo El sistema de Schopenhauer En fin Es atractivo Pero evidentemente Es un sistema Para mí Verosímico Y tuviste la curiosidad De leer A la madre de Schopenhauer Vayamos a encontrar A una mujer A reivindicar también Busqué libros Pero que yo sepa No se editan No sé si se habrá editado En este último siglo O fuera de su época De hecho no sé Si se tradujeron en España Y que escribía novelas Pues por lo visto Eran novelas Melodramáticas Novelas ligeras Agradables Es que la mujer La visión que da En esas cartas Que hay en este libro Que menciono Una mujer Vamos El artículo lo llamo La madre optimista Del filósofo pesimista No para hacer un juego De palabras fácil Sino porque ella era Una mujer muy vitalista Era una mujer que transmitía A los demás Lo que llamaríamos buen rollo Y su hijo Era un cenizo El paladín del pesimismo Entonces pues eso Me llamó la atención Y las obras que escribió Pues supongo irían Sobre eso Pero vamos Estarán absolutamente No sé si en Alemania Quedará algo Que pueda estar disponible Aunque sea por la curiosidad De ver que escribió La mujer de este filósofo Pero aquí en España Y mira que hoy se puede encontrar En la red Prácticamente todo Y nada Si no está Es porque no ha sido No ha llegado A ser editado En mucho tiempo Pues ahí tenemos Una serie de Netflix Clara O sea Sí, sí Es verdad El cenizo Y la vitalista Bueno, vamos Hay una cosa Que me gustaría Hemos dicho Que el libro está Escrito en varias partes ¿No? Empezamos Por la parte de la presentación Que creo que Que ya Dice maravillosamente De qué va este libro Tenemos varios autores En el siglo XIX Autores y obras ¿Vale? En el siglo XX Una parte de literatura española Donde ha especificado Que lo más Contemporáneo Es Javier María Y Vilamata Curiosamente Vilamata Ha hablado de Borges Que quizás El autor que más Aparece todo el tiempo Salpicando todo el libro Y con el que te identificas más Porque te abrió Muchísimas puertas Por su propia peripecia vital Por ser Un hombre Donde su vida Era a partir de la literatura Y sin embargo No era la obra De un De un plasta Bibliófilo Sino todo lo contrario Por lo menos Era un hombre especializado También en formato Muy corto Con lo cual Es que puedes meterte En un libro de Borges Por donde te dé la gana Habla de un montón de cosas Tiene libros de cuentos Libros de ensayos Libros de ensayos Que parecen cuentos De cuentos Que parecen ensayos Y además Es muy generoso Muy generoso Porque en el elogio Cuando a alguien le gusta Bueno pues le dedica Un montón de Vamos de páginas Vamos de hecho Muchas solapas de libros De autores como Chesterton Como Stevenson Como cualquiera Están sacados De la obra de Borges Porque es que tiene Tiene un montón Era el que te iba Igual que la literatura Fantástica Las solapas Casi todas Están sacadas De los libros De Lovecraft Que también escribió Un libro sobre todos Los autores Pues el resto Son de Borges Entonces a mí Borges me ha llevado Muchísimo A ver Chesterton Chesterton por ejemplo Yo descubrí a Chesterton Porque hablaba a Borges Y hablaba en unos términos Que decía Esto es que no me lo No me lo puedo perder Luego autores que ya conocía Pero que me encuentro Que le encantan a él todavía Más como Stevenson Pues es como si Como si te Te reafirmas En tu gusto En esa elección De todo modo Hay Eso quisiera Porque es curioso No sé si lo cito Creo que en algún artículo Yo el primer libro de ensayo Que me leí Que para mí fue Absolutamente deslumbrante Fue de Sabater De Fernando Sabater Y fue La infancia recuperada O sea yo Este libro tiene Una sección digamos Al principio Que es literatura No sé cómo llamarla Literatura culta Literatura general De esa literatura Digamos que la que aparece En los libros de historia De la literatura Y el resto La literatura llamada de género Pues a los que les gusta mucho Les parece extraordinaria Pero mucha gente No entra en esos géneros Entonces Para mí era muy difícil Encontrar artículos Que me hablaran De novelas de aventura De novelas policiacas De novelas de ciencia ficción Y Fernando Sabater Que si sabía quién era Era un filósofo Sabía que era un filósofo Y que un filósofo Le dedique un libro A hablar de esos placeres Que son Stevenson Chesterton Conan Doyle El propio Lovecraft Incluso Borges También hay un capítulo En ese libro Que lo dedica a Borges Pues claro A mí eso Me pareció increíble A Guillermo Brown Guillermo Brown Que es un personaje Que muchas veces Cuando hablo de él No sé si la gente Va a saber de qué hablo Fue un personaje De literatura infantil O juvenil Muy famoso en España En los años 50 y 60 Pero desde entonces Los intentos que ha habido De reeditarlo Han fracasado Y los niños Ahora no saben quién es O sea Yo creo que cuando nos muramos Los últimos que leímos A Guillermo Brown Javier Mariel Uno de ellos Desaparecerá el recuerdo Bueno Pues un personaje infantil ¿Quién va a hablar de él? De modo serio Y hay un capítulo maravilloso De la infancia recuperada Que habla de él Entonces eso para mí Fue deslumbrante Yo también he incluido Un artículo sobre Guillermo Brown Que por supuesto No llega a la altura De él de Sabater Pero también es mi homenaje Hacia un personaje infantil Que con 12 años Para mí Bueno Con 12 años Con 20 La última vez que me leí Tenía 50 Vamos Para mí extraordinario Hay una cosa Que yo creo Que tú le das el valor Adecuado Es que El impacto Importante De la literatura De las historias Que nos van contando No tiene Una cronología Digamos De presente Que se va agotando Con el tiempo Sino que has logrado Una vez Encontrando Digamos Los soportes Para decir Y salir de los distintos armarios Hay que recordar Que tú Que tú Que tú Que tú blog No solo se dedica A literatura Sino se dedica A literatura A cine A cómic Y establece Digamos Muchos vínculos Y muchos pasadizos secretos Entre unos y otros Y esa idea De que no existe Una alta Y una baja cultura Eso estoy completamente convencido Me parece fundamental Yo creo que además Eso es algo De nuestra generación Pero no la literatura De género Para gente De poca cultura Y Kafka Y Schopenhauer Es para gente Muy fina Y muy culta No Es decir Stevenson, Lovecraft Salgari Y Verne Pueden ser tan Buena literatura Como son Realmente porque lo son Kafka Dostoyevsky Tolstoy Escriben distinto Y evidentemente Hablan de cosas diferentes Y seguramente A públicos distintos Pero Puede haber gente Que efectivamente Encuentre Que todos Le estimulan A mí Me pasa Vuelvo a seguir A Borges Borges siempre dice Que el principal atributo Que tiene el mundo Es la variedad Y yo sigo fielmente Esa enseñanza Para mí ¿Por qué voy a contentarme La literatura O el cine O el TVO Es como un edificio Está lleno de puertas ¿Por qué voy a abrir Solamente las puertas Del lado Del ala izquierda Cuando la del ala derecha Seguramente también Tendrán un montón De cosas de interés Entonces Me llama la atención todo ¿Cuál es el problema? Seguramente Mi vida me he dispersado mucho En vez de Tratar de aprender En profundidad Sobre algo Me he querido conocer Un poco de todo Y seguramente Me falta Una visión Más firme Sobre muchos temas Me hubiera gustado Leer filosofía Más filosofía Y pasa el tiempo Y me quedo En la superficie Pero bueno Cada uno Lee lo que le ha gustado Eso es un sentimiento Eso es un sentimiento curioso Del que me gustaría hablar Porque yo siempre he padecido Y sigo padeciendo Con los años Y no me acabo De reconciliar Esa especie De dicotomía Entre La apariencia De la posibilidad De moverte En una cierta intelectualidad Y por defender bien Porque también te interesa Y después tener Digamos Una parte Absolutamente popular Que no te Que te da como vergüenza Reconocer En según qué espacio Antes hablaba de Sabater También me acordaba De que otro gran Intelectual Muy influyente De la gente De nuestra generación Es Humberto Eco Que era otro Maravilloso amante Del cómic Del fumato ¿No? En italiano Y que hablaba de aquello Entonces Nosotros que somos Niños de la época De los tebeos Y de los cómics Que ya se empezaba A decir cómic Antes nos hemos enganchado Hemos llegado tarde Porque hemos empezado A hablar de los superhéroes Marvel Y que lo liamos De pequeño Y de todo El sufrimiento Que nos trajo Bueno El sufrimiento A mí sí me lo trajo En la infancia Porque eso no son De hecho Eso no Es serio Entonces claro Tú ponías primero El libro El libro serio El libro de mitología El libro de no sé cuánto Y tal Lo ponías aquí Y debajo colocabas El cómic De hecho además Lo he contado muchas veces Como una vez Mi padre Ya preocupado Porque veía Que me interesaban Que sacaba De librería Dennis Que entonces yo podía entrar Los libros De Freud y de Jung Pero nada más que Porque hablaban de los sueños Y yo lo que buscaba Era algo que hablase De los sueños Que era esa cosa Maravillosa Que pasaba en mi cabeza Entonces me llevó A hablar con el librero Entonces de Málaga Que era Juan Cepa Y Juan Cepa Que vivía En mi misma calle Mi padre Que me lo dejó A ver Si me va conduciendo Al niño A que deje de leer Esas mierdas Y esas cosas Porque él además Un día abriría Un libro de aquello Y vería La libido Y el despertar sexual Y dijo ¿Qué hace mi niño Leyendo aquello? Para él era de una generación Que la palabra sexual Y el concepto Era un peligro Era un agujero negro Entonces Juan Cepa Dijo No importa Déjamelo aquí Que yo ya Héctor Se llama también Mi padre Héctor Máquez Yo me llamo Igual que él Yo ya lo encauzo Cuando mi padre Se va Hasta así Mira Se da cuenta Que ya se ha ido Y me dice ¿Tú sueñas En blanco y negro O en color? Y digo ¡Wow! Hostia Este tío Se me pusieron los pelos de punta Y aquel señor mayor Venerable Que yo creía Que me la iba a liar Dijo Mira Tú te lees Lo que te salga De las narices Yo te voy a Te dejar unos libros No eran de Guillermo Brown Pero eran de este estilo Y tal Y tú que te los lees Y no sé cuánto Pero a mí Que a ti esto No te va a interesar nada Pero tú te vas Tú Páleses que ha contento Y debajo te metes Y viene aquí A pedirme los libros Que funcionan Claro Aquí Aquello fue Como una reivindicación De un señor Que entonces era Académico de San Telmo ¡Wow! Escribía novelas Y librero Una cosa seria De que Podías hacerlo Hoy en día Yo creo que ya no existe tanto No Esa especie de diferencia Sobre todo en los lectores En lo que sea Defienden esto Y defienden lo otro Y somos hijos De una cultura más popular Pero ¿Qué es lo que sucede? Se han quedado Atrás Exactamente El sacrificio quizás De esos autores Que antes eran los que había que leer Y ahora en cambio Es como si estuvieran Esto es una reivindicación De literatura popular Con una enorme profundidad E influencia Que ha existido A lo largo de los siglos Dickens Que era Era un autor de best-seller Lo que sería hoy En nuestra época Era un best-seller Que antes de que aparecieran En forma de libro Salían en forma de folletones Es decir De revistas Que semanalmente Llegaba el capítulo Y la gente normal De la calle La gente humilde Iba Hacía colas Delante de los lugares Donde los vendían Para comprarlo Iban siguiendo Incluso a veces El escritor Se veía influido Porque un personaje Al que había pensado Aquí tarde en medio Resulta que Al ver Al olerse los espectadores Que iba a pasar Había como una especie De rebelión popular Y eso acaba influyéndole O por ejemplo Es famoso Como cuando Juan Andoil Eso lo comento aquí Decide matar a Sherlock Holmes Porque está harto de él Le ha dado mucha fama Y dinero Pero él quiere escribir Otras cosas Que ya él mismo Considera que son más serias ¿Y qué hace? Pues al día siguiente Van los empleados Del Banco de Inglaterra Y de estos sitios Tan solemnes Con un Con una señal de luto En el brazo La madre Le dice Pero hijo mío ¿Qué has hecho? Claro Has matado como a mi nieto Es decir Que esa literatura Era Claro Hay que tener en cuenta Que cuando la gente humilde Deja atrás el analfabetismo Y accede a la lectura Se encuentra con algo Pues que Que le va a llenar Un montón de horas Es decir Nunca se habrá leído tanto Como cuando no existían Otros medios de lectura Para la gente más humilde Que la lectura Y que habría quien le leería A la abuela O a la madre Claro Por supuesto La historia de Conan Doyle Porque era que había aprendido a leer Los chavales Los chavales tienen tantos focos De distracción Y entretenimiento Más cómodos Más rápidos Que también eso Bueno pues En esto que cuenta Conan Doyle Donde cuenta todo Todo lo que rodea La historia de Sherlock Holmes Como Conan Doyle Tiene que recular Y recrear Oye No sé si Que me matan O que Aquí hay un negocio Mucho más follante Del que yo me imaginaba Porque se ha convertido En héroe popular Yo pensaba y digo Quizás en nuestro tiempo Los correlatos más Interesantes De personajes Que han tenido O de autores Que han logrado Un corpus Tan interesante Y tan popular Han podido ser Tolkien Con toda la saga Y sobre todo Con el reverdecer De Tolkien A partir del cine Que es una cosa Que tú también Pones en valor Que se entra A la literatura De muchas maneras He hecho Tolkien Incluso antes de las películas Y Harry Potter En los años 80 Tolkien Bueno crea una legión De gente Que influido por Tolkien Empieza a montar Su propia saga Siempre con un mapa Siempre con nombres Inventados Lo que pasa es que claro Tolkien que era Un filólogo Y un experto En historia medieval Esos nombres Son un juego siempre Pero bueno Se basa en nombres De la mitología Nombres de la cultura Celta, élfica Los demás escritores Se lo inventan Se lo sacan de la manga Bueno eso no lo hace Mejor ni peor Lo otro es más curioso No, él crea un cuerpo lingüístico Él crea un idioma Yo recuerdo En los años 80 Alguna vez lo tuve en la mano Para comprármelo Una saga infinita Que eran las crónicas De la Dragonlance No sé si alguien se acordará Eran todas escritoras Que imitando a Tolkien Pues crearon también un mundo Luego llega el cine Y a partir de ahí La fantasía heroica Que es el género Digamos que practica Tolkien Se extiende Luego llega Harry Potter Y con Harry Potter Fíjate Harry Potter Es una de mis cuentas pendientes Yo no he leído Ni un libro A ver Las películas Y las viste No Es que la película Vi la primera Me aburrió Vale Empecé a ver la segunda No sé por qué dejé de verla Pero estaba aburriendo Y no he vuelto a iniciarlo Pero sin embargo Yo creo que en Harry Potter Porque a mí Ese argumento Alguien me cuenta Que está ahí unos libros Y digo Ostras, suena bien O sea Harry Potter Yo sé que me lo voy a leer Tarde o temprano Por lo menos voy a intentar Voy a empezar a leerlo No sé Si luego seguiré con toda la saga Pero Harry Potter En principio Es una historia Un tipo de historia Que a mí sí me llama la atención A mí es que la historia Ambientada en internados O en lugares donde Un montón de chavales Conviven Desde los tiempos Yo no sé Eni Blyton Que tenía un montón de historias De internados femeninos Pero yo me los leía Los siete secretos Los leía escondidas Para no decirle a nadie Que me estaba leyendo Un libro donde las protagonistas Eran unas chicas En un internado de chicas Pero me llamaba la atención Kipling También tiene un libro Se llama Stalk y compañía Que también son chavales Que conviven en un internado O sea Ese mundo a mí Me llama mucho la atención Si encima le mezclas Con magia Y con un montón de En fin De cosas así También que recrean Mitos Porque hay que decir Que además Lo que más te peta a ti De todo Una de las cosas Que más te petan Aparte de la literatura Fantástica Ciencia ficción El género Es también El mundo medieval El libro anterior Que tenía escrito Que lo tienes aquí Edad media soñada No sé si tenemos Edad media soñada Este también Están sacados de este blog En parte En parte sí Yo cuando presenté el proyecto A mi estupenda editorial Algorfa Inicialmente el libro No existía No hemos dicho Algorfa Está aquí el editor De Algorfa Aquí están Andrés Bueno pues yo les presenté Un proyecto Que consistía en Hacer un libro Sobre las novelas Las películas Los TVOs Ambientas En la edad media La base que tenía Eran los artículos Que ya había incluido En el blog Pero eso me parecía Muy poco Ellos se lo leyeron Y yo tengo que reconocer Que no me esperaba Que en una semana Vuelta de correo Me contestaron Y me dijeron Adelante Venga que nos ha gustado Hemos leído Entonces empecé a escribirlo Me pilló la pandemia Y eso hizo que tuviera Más tiempo Del que inicialmente Habíamos pensado Entonces la mitad del libro Está sacado del blog Por supuesto está corregido Ampliado O sintetizado Y la otra parte Pues lo hice Lo fui haciendo Pues sobre la marcha En esos meses que tuve Que estuvimos todos encerrados Además tuve ya Incluso parte del verano Entonces el primer libro Tiene su punto de partida En el blog Pero luego también Tiene una gran parte De material Digamos inédito Este no Este siempre son Artículos del blog Ahí te iba a preguntar Porque claro Aquí no aparece Ya sabiendo Digamos esa pedra Que tú tienes Digo bueno Pues va a aparecer Toda la literatura artúrica A lo largo de los tiempos Como la esencia De los mitos Pero no sé Si está en ese libro Exactamente Claro Es que el primer capítulo De la media soñada Es un recorrido Por la literatura artúrica Desde que aparece Digamos el mito A principios de la edad media De Troyes Cuando aparece De Troyes Cuando aparece Thomas Mallory Y luego las recreaciones De Mark Twain Un yankee La corte del rey Arturo De D.H. White D.H. White D.H. White Exactamente Steinbeck También hizo otra Steinbeck Entonces está ahí Claro Hay un artículo del blog Que fue el punto de partida Pero ya no iba a repetirlo Por otra parte El libro digamos Que empieza Lo más antiguo Será del siglo XIX Y tengo artículos en el blog Sobre cosas más antiguas O sea yo Cuando me he venido arriba Alguna vez he hecho artículos Hasta sobre la divina comedia Eso te iba a decir Pero bueno Por darle más unidad Decidí centrarme Digamos en los grandes siglos De la novela O del cuento Que son el XIX y el XX La historia Volviendo a esa idea De la reivindicación De la profundidad Y del alcance En novelas Que han sido populares Que es decir Tú pones a Vilamata Y aparentemente no Pero es un autor Borgiano También Y muy de libro Sobre libro Y de metareferencia literaria Pero que sin embargo Ha tenido Un éxito No esperable Como lo tuvo Borque A ver Vilamata vive de la literatura Es verdad que es muy prolífico Que casi da libro por año Cada dos años Que también muchos De estos escritores Que son digamos Una literatura Que dice Cómo pueden vender tanto Como otros No venden tanto Pero venden lo suficiente También trabaja mucho El artículo Colabora mucho en prensa Pero bueno Lo de Vilamata Extraordinario Porque yo me he leído Los libros Son difíciles No te imaginas Que puedan vender muchos Pero evidentemente Se ha hecho con un público fiel Que le permite Vivir de la literatura Y por tanto Seguir regalándonos Nos contaba hace poco Con libros Porque es conocido Y es muy amigo De mi mejor amigo José Antonio Garriga Nos contaba hace poco Que estaba aquí Dice que iban a sacar Habrá salido ya Un libro de entrevistas suyas Que decía Cuando él trabaja en fotograma Sí, creo que ha salido Y entonces nos contaba Y dice Todas las entrevistas Son inventadas Sí Y había hablado Absolutamente con ninguno Porque entonces nadie Hablaba inglés Con Marlon Brando Con Marlon Brando Hablaba con Marlon Brando Claro Escribía también Y tenía esa historia Que evidentemente Ahí La historia del Sinón Evero Eben Trobato Él es un gran trovador Y un gran cuentista ¿Por qué no lee Algunos de los fragmentos Que te había pedido Que eligiera Algún fragmento Para que se vea Un poco Bueno, pues sí He elegido alguno He elegido Precisamente El que Da título El inicio Del artículo Que da título Al libro El hombre que escribía Los cuentos más tristes Además Al pedirme Héctor Que seleccionara algo Pues pensé leer Lógicamente El primer párrafo De algún artículo Porque yo en el blog Aprovechando que la presentación Del blog Siempre es un párrafo A partir de ahí El blog te permite cortar Aparece una pestaña Seguir leyendo Y entonces La primera página Puedes tener Los diez artículos anteriores Y con un párrafo solo Para que hagas un vistazo Y si te gusta Sigue y si no Entonces ese párrafo Lo concibo casi como Una unidad No independiente Pero que tiene que contener La esencia del artículo Y desde luego Incitar a seguir leyendo Entonces bueno Pues voy a leeros El primer párrafo Del artículo Que se titula El hombre que escribía Los cuentos más tristes Dice así Varios ciudades del mundo Incluso la mía Málaga Comparten la presencia De una estatua de bronce Que produce la figura De un señor Vestido con ropas Sentañonas Con lo común Con un sombrero de copa Y que suele aparecer Sentado con un hilo Entre las manos Y la mirada soñadora La razón es que Este caballero Alimentó los sueños De muchas generaciones De niños Desde que en 1835 Publicó el primero De sus cuentos Poblándolos de figuras Tan conocidas Como el paquino feo El firme soldado de plomo La niña Cuyos zapatos rojos Lo abrían a bailar Sin descanso Contra su voluntad Con la princesa Capaz de no pegar ojo Porque la reina Que quiere probar Su condición principesca Depositó un guisante Debajo de los 20 colchones Sobre los que han obtenido Se trata Y claro está De Hans Christian Andersen Que visitó Málaga En 1862 Dedicándole palabras Muy amables En su libro Viaje por España Que el gran autor El gran autor de cuentos Haya acabado convirtiéndose En una figura familiar Junto a la que uno pasa Muchas veces en la vida Supone un símbolo Que al mismo A quien tanto gustó La exposición pública No le había desacadado Pero para la desdicha suria Se ha convertido En una figura Que todos creen conocer Preocupándose poco Por conocerlo de él Como tantos escritores Encasillados en la etiqueta De la literatura para niños Volver a sus páginas En la edad adulta Él mismo se habría reído A carcajadas De la solemnidad Con que solemos pronunciar O escribir esta palabra Supone descubrir Que como todas las estatuas Que creemos conocer demasiado Cuando concentramos La mirada en él Descubrimos que es Sutilmente distinto Andersen se complacía En parecer muy transparente Y desde luego Nunca fue opaco Pero es más cómodo Creer antes que comprobar Y quien lo asocia Como a todos los escritores Infantiles Con la alegría Y los finales felices Se llevará la sorpresa De que la característica Principal de su obra Es la honda melancolía Que la envuelve Pues Andersen Fue el escritor Que escribió Los cuentos más tristes Del mundo Así que ya saben El hombre que escribía Los cuentos más tristes Es Andersen Que Y mira que la doa de comer A los adaptadores Al cabo de los años Pero es que esos adaptadores Lo que suelen hacer Es ponerle unos finales Arradiantes Por ejemplo La sirenita Que es uno de los más famosos Lo era antes de la película Después de la película más Pues la película quizá La tenemos en la mente Porque la han hecho Hace poco la hicieron Además en imagen real O digital Mezclado con lo real Y la película Acaba fenomenal Bueno Pues leeros el cuento Si supongo que lo habréis leído mucho A ver si acaba igual Que no O un cuento Que vamos Es casi una vigneta Una impresionista La chica La chica Que vende cerillas Una niña Que una navidad Está muriéndose Se defiende hambre Vende cerillas Ese día no ha conseguido vender una Y está pasando frío Y la gente está yendo A celebrar la noche buena Él puede ver Atrás de la ventana Como hay quien Ya está comiendo Confortablemente Lleno de alegría Con su familia Y ella tiene una cajita De cerillas que no ha vendido Para calentarse Y va encendiendo Las cerillas Y va intentando imaginar Cómo sería una noche Bueno Pues ese cuento La primera versión En que yo me la leí Acababan recogiéndola Unos generosos viandantes Que se la llevan con ella A su casa A compartir la noche buena En el cuento La niña se muere de frío Se encuentra en el cuerpecillo Rodeado de esos fósforos quemados Con los que ha intentado Darse un último calor Pero claro No ha sobrevivido La gente no es tan buena No es tan buena en noche buena Pese a que aquí en el En el blog Hay un artículo Sobre la canción de navidad Que nos dice que sí Que en navidad Todos somos buenos Pero no Esta cosa Porque es verdad Que en nuestras generaciones Todos los que estamos aquí Muchas veces El acceso Digamos a todos esos Relatos universales Que tanto Andersen Como Logrin Como Perrol Hicieron Y adaptando A su vez De leyendas populares Anteriores Tenían un nivel Terrorífico Y perverso Impresionante Walt Disney Walt Disney Decide siempre Que por muy malo Que parezca el malo Y el villano La villana Siempre el bien Triunfa Con lo cual Somos toda una generación Pero aún así Walt Disney Hoy día es muy criticado Porque se le encuentran A sus cuentos Una perversión Una oscuridad Un sentido del terror Que muchos padres Dicen Uy, esto es mis niños No pueden verlo Porque pobrecillos El Blancañez Caminando por ese bosque Que los árboles Intentan atraparla O esa campanilla Que la diseñaron La verdad es que Esa campanilla Es para decir Pero Peter ¿Cómo se fija en Wendy? Bueno, tampoco se fija en Wendy Pero si tiene que fijarse en alguien Tendría que fijarse en campanilla Claro, claro, claro De hecho hay mucha literatura underground Donde con campanilla Había más que palabras Directamente Eso es Hombre, claro La gente se ha dado cuenta de aquello Pero es muy curioso Como hemos ido avanzando Porque todavía Nosotros hemos tenido abuelas O bisabuelas incluso Como era mi caso Que se acordaban De cuentos populares Y que contaban Yo siempre me acuerdo uno Que era La asadura del niño ¿Conocéis la asadura del niño? ¿No conocéis la asadura del niño? No La típica historia De el padre Que queda viudo Y se casa con una mala mujer Y la mala mujer Le tiene una hincha A los niños Y Hasta que se los acaba cargando Y el padre Le pone un día Se carga al niño Y le pone un día A comer La asadura del niño Y claro Como todo aquello Pero aquello Estaban concebidos Los cuentos como un musical Y entonces Cuando el padre Va a comerse aquello Empieza la asadura Que eso era un poco Como las Mary Melody Los tunes Los dibujos animados Y empiezan Los riñoncillos Y el higadito A cantar Y le cantan una copla Ay padre mío Que no sé cuántita Y aquello era terrible Yo me acuerdo Que me lo estaba contando Y yo decía Yo no sé si me arme De la risa O morirme de miedo Pero a nosotros Nos gustaba el miedo Y de hecho A los chavales jóvenes Y a los niños Les sigue gustando El miedo Más que nada Aunque te pongas así Y te quieras tapar Porque realmente En cine El éxito De todo el género De terror Goro y tal Sobre todo Es la gente más joven Sí, eso siempre ha sido Y sin embargo Los padres Como preocupadísimos Le vaya a ser un trauma A mi niño Hombre, yo recuerdo Que mi casa de pequeño Desde mi más película Mi madre consideraba Y mis padres Que eran muy fuertes Para mí A ver Y a veces lo eran Yo recuerdo Que la primera vez Que yo vi Drácula El primer Drácula Que yo vi Fue el de Christopher Lee El de la Lugosi Lo vi en casa de mis abuelos Ellos me dejaron verlos Bueno, me gustó Y al mismo tiempo Me hizo temblar Esa noche Yo dormía allí En su casa Claro, no era mi cama No era mi habitación Me costó trabajo dormir Estaba Drácula Era verano La ventana estaba abierta Había unas cortinillas Hacía fresquitos Se movía Yo no pegué ojo En toda la noche Parece que estoy contando Una cosa muy utópica Pero es así Yo veía que por allí En cualquier momento Iba a aparecer El caballero este En forma de murciélago Con la capa al aire Y sin embargo Vamos, yo no me arrepentí En ningún momento De haberla visto De Drácula Y de pequeño Toca de vez Que había hecho Una película de terror Yo recuerdo el programa este De Chichi Baño Serrador Mis terrores favoritos Que lo echaron Cuando yo tenía 11 años Y no me perdía una Ya si era mayor Ya me dejaron verlas todas Pero O sea que la relación Entre el terror Y la gente joven Yo creo que será eterna Que eso nunca Esa atracción Nunca va a desaparecer Aquí que veo mucho El público ya murmurar Como si estuvieran Viendo el blog Tú tienes aquí amigos Supongo Mucha gente te conoce ¿Hay alguno que haya sido Alumnos o alumnas No Hoy no hay aquí gente joven Ya te dije que tenías que decir Que entraba en el examen Para que vinieran Es que está empezando el curso Me ha parecido muy fuerte Empezar así Te veo demasiado 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 honesto Ya te he dicho Que hay muchos amigos Y compañeros universitarios Cuando sacan un libro Tú dices Hostia Como es que eres los alumnos Como que haces tu clase Aquí metida Digo No le he dicho Que puntúa en el examen O sea que ahí tenemos ¿Alguno seguía el blog? Sí ¿no? A mí me gustaría también Que Pues yo lo acabo de conocer Como quien dice ¿Vale? Y seguro que algunos ¿Alguien puede contarme algo De Del El mundo Fantástico De la relación Con la literatura De José Miguel? ¿Alguien se atreve? Bueno Soy muy comprometido Mira Estoy mirando A su mujer Que también la acabo de conocer Y dice Yo no voy a decir nada No A ti no te voy a poner Ella es la que lo sufre No, no dicen nada Oye ¿Y su editor? Porque tú Sí Mira tú Ella ahí Acércate Espérate Que te tienen que escuchar Cualquiera Cualquiera de los dos Espérate Que como vaya a salir en la tele Porque todo esto lo grabamos La mano del extranjero Espérate que se ponga Borja A filmaros Decidme vuestro nombre Os tenéis que acercar al micro Eso sí Sí Bueno Nosotros somos Andrés Senior Andrés Junior Vale De García Baena Y García Serrano Y sois los Algorfa Digamos Somos los de Algorfa Exactamente Exactamente Oye explícame qué Algorfa Porque esta cosa Que no se lo crean Somos parte del equipo Faltan los maquetadores En fin Y gente de almacén Y demás El término Algorfa Viene del árabe Algurf Y se refiere A las cámaras Donde se guardaban Todos los trastes Antiguamente Aquí en Andalucía Se le llaman las cámaras ¿No? Tienen otros polices Bueno Hay muchos otros términos Con respecto a De Formica Tengo que decir Que para nosotros Es un honor Y engrandece Nuestro catálogo Con sus dos obras Al igual que las obras De Rafael Guardiola Aquí presente Otro profesor de filosofía Y de Sebastián Gámez Y de Antonio Sánchez Millán Son todos profesores De filosofía Pero bueno En relación con De Formica Hay que decir Que lo que nos llamó Poderosamente la atención Fue su primera obra Digo que nos llamó En un inicio Que fue la La de Bueno La de la media soñada ¿No? Es algo impresionante Si no lo conocéis Yo os invito Porque es realmente Un Bueno Un libro No tiene No sé ni cómo calificarlo ¿No? Pero claro Este En relación Con Con toda la literatura clásica Los comentarios Que hace Y demás Es Es magnífico En mi casa Tengo que decir Que de noche en la cama Mi compa y yo Leemos algunos Y ella está Súper emocionada ¿No? Más que yo todavía Con respecto a su blog Tengo que decir Que tengo un amigo Que se llama Juan Graviar Rodero Luna Que está enganchado Al blog Es uno de los Tres o cuatro A los que yo Le he manifestado El enlace Pero bueno Juan Graviar Rodero Luna Profesor también De licenciado De filosofía Letras Y demás Es compañero Ya jubilado Está con el blog Como currito Con el barco Es impresionante Yo no sé Lo que lo ha encontrado Y claro Que es que Las resonancias literarias Que De Formica Muestra en sus obras Son prácticamente únicas No tienen mucho Para Sinceramente Nosotros estamos fascinados Y con De Formica Y para nosotros Es un honor Realmente Que él pertenezca A nuestro catálogo Porque lo engrandece Lo hace Más bonito Más bello Más rico Más culto Más intelectual Y bueno Solamente puedo decir eso En cuanto a anécdota Me parece que no somos nosotros Los más apropiados para hablar Respecto a las Algunas hay pequeñas Pero sinceramente Tenemos que decir eso Y estamos encantados con él Y por supuesto Muchas gracias Por el acto Tan bonito Que estáis haciendo aquí ¿Verdad? Y además tan dinámico Ayer tuve una presentación Está feo que lo diga No hay cámaras mucho En la que surge Dragán Prácticamente La lectura del libro ¿No? Era sobre Bueno Las mujeres Sufragistas ¿No? Y yo se lo he dicho a ella Por eso lo menciono aquí No es una deslealtad Le digo No es que Los actos Hay que ser Los más dinámicos Y me gusta mucho Este formato Que tenéis aquí Para presentar las obras Así que gracias realmente Por la presentación Y gracias Por vuestra presencia Y a todos los asistentes aquí Muchas gracias ¿Alguien ha leído Algo A raíz de Hector Perdón un momentito Porque no solo En correspondencia De lo que han dicho Sino Quiero Bueno Se lo he dicho a ellos Personalmente Pero yo estoy muy contento Con el Con el Cuidado El mimo El cariño El diseño De los dos libros Están yo creo que Muy bien editados En concreto El primer libro Porque ya el segundo Al ser el segundo Digo ya uno dice Bueno ya existía el primero Pero el primero Que era la primera vez Que yo veía Digamos mi nombre En una portada Escogieron un diseño De una tipografía Para el título Una imagen Que yo les había enviado Pero ellos encontraron Era un cuadro Entre Rafaelistas ¿No? Seguramente Era un cuadro Un fragmento Del sueño del rey Arturo En Avalon Y le encontraron El encuadre adecuado O sea Para mí Me encanta Como han tratado Mis dos libros Y por eso Estoy muy agradecido A ellos Aparte Lógicamente Por haberme dado La oportunidad De editar Y de ver mi nombre Y mi escrito Hay que decir Que apenas Tienes rata A ver Siempre Sabéis Que siempre Una rata Se escapa Pero que Estoy harto De coger libros Que digo Esto que le han pasado El huevo Pero además Por encima Como Flojito Flojito Este no Este no Este no tiene este problema Estaba preguntando También Si alguien que dice Haber leído el blog Se ha enganchado De los que están aquí Alguna lectura A raíz De De los De las entradas De José Miguel ¿Alguien? Soy de poco leé ¿No? No, no No, no Aquí muy buenos lectores Es que Me da a mí la sensación Digo Aquí tengo Un grupo De pedazos de lectores Y están ahí callados Es que si no hablamos De esto Querido Se acaba Como Se acaba pronto Se nos tiene que ver Contentos Cuando leemos Ya sabéis Esto es como cuando El padre se reía Para leer Dime el nombre Anda Antes de Maite Maite Ponte de pie Así te vemos Maite Si ya Ya estamos Para afuera Ya todo Que yo lo que quería comentar Es lo que A mí me Agrada Sobre todo Cuando Veo las entradas En el blog Es el El hecho de De recordar Esas lecturas Que hemos tenido Muchas de ellas En En época De juventud Y lo que Suponen De viajes Que son Literaturas Que están Ambientadas Algunas en lugares Exóticos Otros más cercanos Pero Viajes también En el tiempo En otra época Y lo que eso Suponía En un momento En que los viajes físicos No estaban a lo mejor Tan a la orden del día Como pueden estar ahora De realmente De conocimiento De otras realidades De otros paisajes Y de otras épocas Y entonces Creo que Es una de las cosas Más Bonitas ¿No? Del blog Es Recuperar Esa forma De conocer Otras cosas Que no es El puro estudio O el viaje físico ¿No? Que Pues eso En otros momentos Pues a lo mejor No estaba tan Tan a la orden del día Pues me parece Que lo que acaba de decir Muchas gracias Maite Es Perfectamente adecuado También para reflexionar En los tiempos actuales Es decir Antes no teníamos acceso A todo el mundo En directo Y a todo Y tú escribes Una frase Que te lleva Por ejemplo De la LED Que tú Hablas de él Cuando hablas de Borges Y habla de la LED Cuando leemos todos El LED No sabemos exactamente Qué es De hecho Él No lo describe Y nos pega un pelotazo En la imaginación Y cada uno Habrá imaginado Aquel Aquella especie De esfera Aquella especie De cosa Donde Tú podías Contemplar Toda la historia Simultánea De golpe Entonces claro Eso permitía La imaginación Ahora mismo Tú llegas Le das a la I O lo que sea Y tú tienes Tú estás viendo Algo Que ya Te deja Poco lugar A la imaginación Ahora en relación Con lo que dice Maite Yo es que creo Bueno Yo no solo yo Sino todos los buenos lectores Leemos no solo Para entretenernos Sino también Para aprender Para conocer Yo además Lo digo en Algunos de los artículos El escritor Que me engancho a la literatura Porque me lo leí mucho De pequeño Mi abuelo tenía Prácticamente todos sus libros Y yo de pequeño Era la biblioteca de mi abuelo Es Julio Verne Julio Verne En una época en la que No teníamos internet Para ver enseguida A ver Japón Cómo es Japón Los polos Cómo son Pues nos trasladaba A cualquier rincón del mundo Porque yo creo que no dejó Uno solo por explorar Y pues eso Yo de pequeño Aparte me la leía Me la releía Empecé leyendo Las versiones Estas adaptadas Que había para niños Yo recuerdo que Bruguera Tenía unos libros Que eran Cada cuatro páginas Tres de texto Y una de cómic Recuerdo que me leí Pues ahí Dos años de vacaciones La vuelta al mundo En 80 días Mis padres me compraron 20.000 lagos de viaje submarino Y la isla misteriosa En las ediciones adaptadas Y para mí El momento más mágico Digamos de mi vida Por lo menos el primero Fue de pronto descubrir Rodando por mi casa Ya un tiempo después De haber leído La isla misteriosa Un libro Con las páginas Completamente amarillentas Que la portada Se estaba cayendo Empiezo a leerlo Y digo Contra si es la isla misteriosa Voy a leerlo Y digo no Es la isla misteriosa Pero más Era como lo que llamaríamos Una versión extendida Es decir Era el original La versión sin La adaptación Entonces a mi Julio Verne O sea Yo he seguido Yo he leído a Julio Verne Con un Atlas Y me fastidiaba Cuando Julio Verne Ponía el nombre De un estrecho Y no estaba en el Atlas Y yo cogía el bolígrafo Y decía A ver Este no es Tampoco tenía nombre En el Atlas Pero este no puede ser Este sí Y yo rellenaba el nombre O sea que mi Julio Verne Claro El viaje El conocimiento Esa es la literatura Claro Con la que me Tú eras tintinero Porque ya hemos hablado Sí, claro Después existen Una cosa que te das cuenta Que con los años Cuando eres capaz De verte a ti En perspectiva A lo largo De lo que te ha alimentado Sí logras Ver por fin Tu retrato De Dorian Gray Me refiero ¿Quién era? En realidad Que era lo que te A través de tus elecciones ¿No? Y es curiosísimo Como una cosa Te llevaba a la otra Sin que necesariamente Alguien te dijera Tienes que pasar De aquí a aquí Porque estamos hablando De lecturas Y de pasiones Que fueron un poco A la búsqueda Al asalto Que éramos también Personajes de esas novelas De aventuras Que íbamos buscando El misterio secreto El libro Y este libro ¿Por qué está escondido Ahí detrás? El libro a lo mejor Te interesaba Pero estaba en la biblioteca De tu abuelo Estaba detrás Bueno Aquí hay algo Los libros de Julio Verne De hecho No estaban en la biblioteca De tu abuelo Estaban en una caja De cartón Él tenía un montón De la antigua editorial Molino Y los había guardado En una caja Que estaba en una alacena perdida Y él se había olvidado Un día Como todos los niños Curioseando Las habitaciones interiores De la casa De tu abuelo Veo ese cajón Lo abro Veo que tiene un libro Que tiene otro Lo saco Y de pronto Empiezo a ver ¿Pero esto qué es? Esto es todas las novelas De Julio Verne Le dije Abuelo ¿Por qué lo habías escondido? No, no lo habías escondido Es que Creo que eso No son buenas traducciones No sé cómo había llegado A esa conclusión Pero claro Eso para mí fue un tesoro De pronto Esas novelas Que conocía De las versiones adaptadas Me las pude leer De un tirón Es que yo Antes de los 12 o 13 años Me había leído El 75% de Julio Verne Porque lo tenía Yo no tenía dinero Para comprar Yo era lo que me regalaban O lo que tenía mi abuelo Por eso La segunda lectura De mi infancia Fue Agatha Christie Es que mi abuelo Tenía todo Y además Agatha Christie Se leía muy rápido No tenías que estar Con un alas Buscando ruta Entonces yo me podía leer Cuando pasaba Alguna semana en verano Me podía leer un libro De Agatha Christie Al día Has dicho una cosa Ahora mismo Que yo quería recordar También Y porque pones en valor Todo el tiempo En tu Que hablas de las traducciones Como Tres cuartas partes del libro Están con autores Que escriben en otros idiomas Tú eres muy cuidadoso Ahí en una cosa No hace mucho Hablaba con una traductora Y decía Joder Es que en realidad Nosotros hablamos De los autores originales Cuando en realidad Quien me está trayendo aquí Es una persona Que ha adaptado Y ha traducido Y hay autores Que la traducción De esos mismos autores Es en sí mismo Una odisea Es una obra nueva Y sin embargo Suelen aparecer Salvo casos excepcionales Suelen aparecer Absolutamente Olvidados por la historia Tú eso lo recuerdas mucho De hecho Hay en muchos casos Donde dices Me estoy refiriendo A la traducción Del libro de alianza De tal No a la que hizo No sé cuánto Que no estando mal Y hace muchos elementos Un ejemplo Que es 1984 1984 De ahí sale el concepto Del gran hermano Entonces el gran hermano Que es el líder Ese abstracto Malvado De ese mundo Realmente El gran hermano La palabra inglesa Big brother Significa hermano mayor Claro La segunda traducción De esa novela Que da cargo De un traductor Miguel Temprano Al que cada vez Que le veo una traducción Y encima suelen ser De libros que me gustan Pues la compro Porque sé que es buena Le cambia el nombre Le pone el nombre real Hermano mayor Sin embargo Es difícil Ahora convertir Al gran hermano En el hermano mayor Y sin embargo Cuando uno se pone A reflexionar Encaja más hermano mayor Porque esa figura Intenta ser vendida Como una especie De figura paternal Fraternal Que está por encima Ayudando a todos Los conciudadanos Que lo que esté Eso juzgándolos Del modo más terrible Y la palabra Gran hermano No tiene ese sentido Gran hermano Es una cosa Grande Entonces sí Es muy importante La traducción Y habla Justo te refieres Por ejemplo Cuando habla De la historia interminable De Michael Lendez Habla de lo contrario De cómo El término Fantasia Es una magnífica Traducción Del original Que como era Fantasia Era una palabra Inventada por Michael Lendez Que tiene el contenido De fantasía Pero que no es el equivalente A nuestra palabra fantasía Yo cuando leí el libro Me pareció que era una No sé Que era un fallo ortográfico Muy tonto Fantasia en vez de fantasía Hasta que leí Pues ya 20-30 años después Una entrevista Con el mismo traductor Miguel Saez Magnífico Traductor del alemán Que dijo No, no es que yo Si en el original La palabra no es el equivalente Exacto a fantasía Para distinguirla un poco Pues se me ocurrió hacer eso Bueno, pues bien Esa es tu última lectura Digamos De La historia interminable De ese periodo Donde uno Siendo joven Todavía Le interesa Porque Michael Lendez Le da los dos palos Yo la historia interminable La leía con 16 años Exacto En ese momento me impactó Luego volví a releerlo Y ya mi segunda Mi relectura fue Digo Esto es Es una trama muy interesante Que él desaprovecha La segunda mitad de la novela Que me parece que es donde Tenía que haber Aprovechado Y de crear la densidad Que requería la historia No la conseguía Entonces se me hundió Volví a releérmela Una última vez Que fue cuando hice el artículo Y en parte Por el cariño que le tiene A ver Yo es que soy muy agradecido A aquellos libros Que aunque con el tiempo Se me hayan caído un poco En su día me deslumbraron Entonces yo les estoy agradecido A la historia interminable Porque pasé una semana estupenda Leyéndomelo Ya no está No la tengo tan En los altares Pero sigue pareciendo En un libro En fin Que tiene una Vamos que es un libro Muy atractivo Muy simpático Creo que le falta algo Para ser la obra maestra Que podía haber sido Quizá porque En la última momento Michael Lendez No sé si Se censura a sí mismo Para no hacer un libro Tan sombrío Teniendo en cuenta Que el público Luego natural Va a ser Chavales De 14 13 años Pero había Para haber hecho Una genialidad Y en la parte final Él lo atenúa Pero le estoy muy agradecido Porque eso Es un libro Que me encantó Te daría más bajona Todavía Tú que también Siempre estás trabajando Entre el cine El cómic Cuando ves la película Y la adaptación Y sé dónde está El niño a bordo Este El niño más mono La película En mi opinión Está muy bien hecha Visualmente estupenda Fujur Fujur Eso todavía peor Me están haciendo ya Señales Los compañeros Las compañeras De tal Que como hemos llegado tarde Pues ya estamos llegando Al final Nos encantaría continuar Después Si nos tomamos una cerveza Podéis seguir El Digamos La tertulia Porque aquí Como sucede En los buenos libros Pues te abren puertas Y puertas Y puertas Para una historia Interminable Y nada Sigan propagando Comprense el libro Si no lo tienen ya Y pídanle Que le firme Porque el libro Es gratis Pero lo que va a leer La firma Directamente Y nada más Les pido Les voy a recordar Que el jueves que viene Tenemos aquí A una escritora Muy interesante Mireia Estrada Yelaver Que escribe un libro Un ensayo Con narraciones Más o menos Autobiográficas De Su vida Una mujer catalana Una filóloga catalana Y gestora cultural Que se casa Con un marroquí Y cuáles son Las relaciones Que mantiene Con la familia marroquí A lo largo de los años Cuando va allí Entonces Una magnífica Y preciosa Escritura Del otro De quiénes somos nosotros De cómo nos construimos De los prejuicios culturales Que tenemos Estará aquí El jueves que viene A las 7 Y el sábado Tendremos aquí A Jesús Baez Por la mañana Para hablar De las historias De los rockeros Los viejos rockeros Nunca mueren Y en realidad mueren todos Para ver Todas las circunstancias De las muertes Más literarias De las grandes estrellas Del rock Y la música popular Y nada más Ahora les pido Por favor Un fortísimo aplauso A José Miguel García de Formiga Muchas gracias José Miguel Muchas gracias 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 Muchas gracias